Música Bueno, cuando yo empecé a hacer música allá por el colegio empecé haciendo folclor, por ejemplo y ya en esa época ya se empezaban a vender por primera vez los cassettes piratas por ejemplo la mejor música que yo he escuchado y que tengo de colección de cassettes y de discos la compraba en Quilca que es un lugar donde vende bastante CDs y discos, cassettes y literatura pirata también digamos que pude acceder no al mercado formal de discotecas porque no alcanzaba la plata entonces como decía la mejor música que he podido conseguir era el mercado informal y esa música que conseguí ahí fue la que a mí me inspiró y que fue base de mi formación musical posteriormente rockera con grupos en el colegio y luego saliendo con los mojarras que fue el primer grupo que yo integré que se podría decir grupo profesional en el sentido de que funcionaba como una empresa porque empezó a dar digamos dinero empezó a funcionar como empresa nosotros tocábamos estábamos como en planilla por decir y empezamos a hacer bueno giras por el interior del país inclusive una al extranjero Alemania en el año 96 y digamos que estábamos con una disquera además entonces digamos que el grupo empezó de manera formal como grupo teníamos un sello que era en ese tiempo discos hispanos que es lo que nos selló el primer disco porque el primero fue un caseta autogestionado que se vendió de manera informal y se metió en los circuitos tipo universidades y esto se llamó Sarita Colonia en ese tiempo todavía no estaba yo yo entré justo a los dos años nomás de haber creado ese grupo y conmigo ya yo estaba ya en este mercado un poco formal como te digo de discos hispanos y ya empezaba con mucha fuerza ya en ese año estoy hablando del año 94 más o menos la cuestión de la informalidad de los discos piratas y todo esto entonces yo ya veía inclusive recuerdo una vez que un mercado pirata del mercado central de Lima como 10 versiones piratas del cassette de ruidos en la ciudad por ejemplo en ese tiempo se conseguía más cassettes que si todavía la gente no tenía acceso a comprar las máquinas las compas y estas cosas luego con la Sarita grabamos dos discos y ahorita estamos justo grabando el tercero y digamos que no tenemos un mercado de distribución oficial porque la disquera que teníamos hasta esa época que es YEMSA que todavía existe digamos que no tiene un alcance grande a nivel de distribución de discos solo en Lima puedes encontrar cinco tiendas o cuatro tiendas de discos oficiales discos originales como se llama después todo lo que encuentras encuentras piratas entonces la única manera de nosotros venderlo es vender nuestros discos en los conciertos o dejarlos en algunos mercados alternativos como Galerías Brasil en general yo me considero un músico un artista que en realidad no espera más que de repente el reconocimiento más que la satisfacción económica que puedo decir que aquí todavía en el Perú en ese mercado tan pequeño que tenemos de compra de discos por la cuestión de la informalidad digamos que no he tenido una satisfacción económica grande es difícil vivir de la música aquí a pesar de que puedas trabajar de manera por decirlo profesional las satisfacciones que me ha dado los Mojarras y la Zarita yo creo que ha sido a nivel o sea humano es la gente me reconoce la gente que me reconoce en todo caso lo hace porque justamente he integrado y sigo integrando dos grupos que también pueden ser como que el antigrupo porque en un país donde cantar cosas de corte social y denunciar algunas cosas como lo hicimos con los Mojarras y luego con la Zarita sobre todo en el primer disco de hecho es una cuestión que no da plata sino más nunca pensamos en una satisfacción económica pero sí el reconocimiento de la gente que me conoce de ser arriesgado de poder haber llegado y tocado en escenarios con grupos de afuera y ponerme así como que oponernos en el mismo nivel de esos grupos grandes yo creo que ese es el reconocimiento que tengo de los dos grupos que he integrado que sigo integrando más que todo el reconocimiento del músico arriesgado y que además trabaja con cosas y elementos a pesar que tengo guitarra eléctrica con elementos siempre siempre llego presente al Perú a la onda social inclusive en el inclusive en el toque mismo la cuestión de la chicha que la tengo bastante arraigada del tiempo de los Mojarras que escuchaba mucho cuando prácticamente vivía en Al Agustino en el año 94 93, 94 95, 96 y ahora como trabajando ya proyectos personales proyectos en mi estudio de sonido también he logrado ser reconocido inclusive mucho más que con con Lazarito y con los Mojarras con trabajos también de este corte cosas para documentales cosas que he hecho para series me llaman inclusive para musicalizar me llaman como que el músico de fusión que conozco bien el rock tanto por un lado y también la cuestión de Andina la cuestión del folclor sea de la costa sierra y selva sobre todo de la costa y sierra pero me llaman como que Martín Choy es el músico de fusión que puede inclusive llegar a ser puede integrar bien y de forma natural justamente por este background que he tenido de los Mojarras y la Sarita el tanto escuchar chicha el haber tocado guainos en el colegio yo tocaba como te digo folclor tocaba charango tocaba bombo con mi hermano teníamos un grupo también donde hacíamos música latinoamericana por ejemplo también entonces digamos que conozco bastante del folclor latino de Sudamérica y después cuando ya empecé a tocar rock como digamos que he podido encontrar el punto de equilibrio entre esos dos ritmos estilos yo creo que lo que podría mataron en general no sé solo si un grupo de rock sino en general cualquier cualquier proyecto que se inicie con gente yo creo que es las ganas de la dejadez que tenemos digo tenemos también porque a veces pasa de dejar las cosas para hacer para después o a última hora ¿no? y en este caso un grupo de rock como te digo la Sarita es un grupo que ya tiene nueve años y ha cambiado en en varias etapas de de gente y algunos se han quedado otros se han ido y los que se han ido yo creo que ha sido por una cuestión de de dejadez de repente no querer avanzar yo creo que como todo proyecto que se emprende yo creo que todos deberíamos avanzar más o menos a la altura también de las de las posibilidades pero yo creo que eso es el problema principal de los grupos acá ¿no? ahora con tanta tecnología tantos programas de computadora tantas computadoras baratas que puedes conseguir tú puedes grabar tu disco en tu casa si quieres también ¿no? pero cuando ya la cosa funciona a nivel grupal yo creo que todos deberíamos estar a la altura de enfrentar los retos y poder avanzar todos juntos yo creo que eso es el principal problema ¿no? la dejadez y las ganas de no querer avanzar o en todo caso el meterse cabe con los otros grupos porque pasa acá también eso de que entre grupos hay egoísmo y esas cuestiones de no dejar avanzar al otro yo creo que eso es el principal problema un poco el egoísmo la dejadez como cualquier proyecto si no fuera por la piratería los mojaras y las aritas no fueran tan conocidos en provincia por ejemplo en el interior del Perú la disquera que nosotros teníamos y las disqueras en general que habían hasta esa época tenían el mercado y se lo hizo muy limitado sobre todo en Lima y algunos puntos como ya dije entonces era difícil que tú podrías que puedas ir por ejemplo a hacer promoción Arequipa Cusco ciudades grandes aparte de las de Lima porque no conocían la música entonces tú tenías que ir con tu material pagarte tu pasaje pagar el pasaje y hacer todo tu chamba de promoción en las radios y regalar tus discos que además se los tienes que comprar todavía tú porque la otra es piratearte tú mismo y distribuir un montón de discos y para que la gente escuche lo pongan en las radios y la gente pida entonces y recién crear un mercado de escucha de tu música pero las disqueras no pueden hacer esa chamba uno porque no tienen plata y otra porque de repente no les interesa mucho de repente de repente tu producto en venderlo masivamente a veces te firman simplemente porque les gustaste y porque por ahí pueden vender algo en Lima que es el mercado que ellos manejan entonces para mí ha sido una sorpresa grande ir por ejemplo a mercados del interior y chequear en los sitios donde venden discos informales también tus discos piratas tus casas piratas y la gente conoce además y los conciertos con bastante gente ¿por qué? porque la gente ha escuchado y ha comprado ahí en ese mercado entonces yo pienso que la piratería tiene una red tan grande que podría que si se uniría a la a la industria formal o si se podría formalizar de alguna manera podríamos nosotros los músicos los artistas tener muchísimo más llegada y tener muchos más beneficios no solo económicos sino de abrir muchos más mercados en lugares donde no llegan los discos lamentablemente en provincias no hay muchas discotecas generalmente todo se vende al nivel de mercados y encuentras ahí los materiales y eso para mí es una cosa positiva que ha llegado a donde las disqueras formales no han llegado eso ha sido una gran sorpresa mira justo hace una semana o dos semanas ha quebrado una empresa que que se encargaba de multicopiar discos y era una empresa que además distribuía discos una empresa grande acaba de quebrar porque la piratería se la comió y el problema es que acá no hay no hay disqueras o no hay muchas disqueras solo quedan tres más o menos o creo que dos nada más y que son empresas que que los cuales ellos te compran ganan el material o tú les cedes el material y ellos se ganan un porcentaje entonces que pasa con esto que tú no sabes realmente cuánto estás vendiendo no tienes un control de eso ellos te dicen estamos hemos hecho un tiraje de puente de 500 pero no sabes si han hecho 2000 y no llevas cuentas claras después hay empresas más pequeñas que son las editoras que también supuestamente velan por tus derechos y esas cosas pero igual no hay un control o no hay una auditoría han pasado casos de un cantante conocido acá que descubrió que igualito le dijeron que habían vendido una cantidad y era el triple y se enteró después y todo todo un problema legal con nosotros pasó algo parecido pues una una empresa de cine acá hizo una película y utilizó dos canciones nuestras de la Sarita sin pedir permiso en este caso nos tienen que pedir permiso pero nuestros representantes son la editora en este caso es una editora que era de la disquera entonces esta editora que vela por tus derechos vio la película y le contaron de que habían dos canciones que estaban ahí y que no habían pedido los permisos respectivos entonces supuestamente esta editora tiene que sacar tiene que conciliar con esta empresa para pedirles una cantidad para que ellos se ganen su porcentaje como editora y nosotros como autores pero nos enteramos que esta empresa editora nos había falseado los números dijo como que había sacado una cantidad x en general de esas dos canciones a esa empresa de cine pero en realidad era el doble entonces nosotros muy indignados les reclamamos y todo y al final dimos con con la verdad pero esas cosas suelen pasar acá con las empresas igual con las disqueras y con las empresas editoras también no hay un control real porque todo el mundo quiere quiere ser representado por una editora o una disquera para que te puedan distribuir aunque sea en este mercado pequeño que hay porque es difícil hacerlo solo entonces la gente además confía a veces comprar un disco que tenga un sello de alguien de una empresa que tú grabas tu disco caseramente y lo vendas y lo pongas en un mercado o te pongas a vender en la calle es un poco el problema acá los grupos como que se esperan por tener una disquera o por ser firmados por una editora entonces como te digo no hay un control real y eso nos pasó a nosotros y bueno felizmente dimos con la verdad y ahora por ejemplo nuestro tercer disco lo estamos sacando de manera independiente lo estamos autofinanciando con conciertos que es la forma donde en realidad el grupo gana con los conciertos porque en general el disco igual eres dueño ya de tu material pero igual tienes que venderlo en los conciertos pero a veces hay conciertos que son súper grandes y que van bastantes grupos y tú tendrías que poner pues un puesto de venta y a veces no tienes la gente para pagarlo y para hacerlo entonces y a veces tocan además con otros grupos entonces tienes que irte al toque también en cambio cuando tienes un concierto una presentación en un local para ti solo ahí sí de repente tú puedes poner tu stand chiquito y puedes vender tus discos pero digamos que no o sea igual es un poco difícil hacerlo hacerlo solo pero igual es más seguro que ser representado por alguien a lo cual no tienes un control como nos pasó ya una vez así es ya hace algunos años el Perú está como que en los ojos del mundo es un país de ahora de cumbres de presidentes es un país de grandes encuentros hasta futbolísticos entonces hay una revaloración y hay una hay una mirada que me ha sorprendido estos últimos años en general a todo lo que es peruano la comida por ejemplo en el mundo está que yo sepa en un nivel muy alto hay una cultura acá que yo puedo llamar como que la cultura gastón que es este chef que él ha puesto en el mismo nivel al carretillero que vende anticuchos con el con el mejor restaurante de de carnes este el más ficho de Lima por ejemplo los ha puesto en un solo nivel los dos son comidas los dos son rescatables y los dos son deliciosos y los dos son ricas algo así está pasando con la música y además se quiere hacer con la música a partir de de los mismos grupos de ahora hay un intento por profesionalizarse por ver mejorar la imagen también mejorar la calidad de los instrumentos y todo por eso que ahora por ejemplo vemos en Alcanfores si no me equivoco en Miraflores ya no hay una cuadra de venta de instrumentos o de importación de instrumentos eléctricos ahora hay como tres y hay una manzana a la vuelta que significa que la gente y los chicos están invirtiendo dinero está entrando plata además al Perú y la gente tiene un poquito más de poder adquisitivo y está comprando sus mejores instrumentos al mejorar tus instrumentos significa que quieres mejorar tu calidad de hecho va a mejorar tu sonido también y eso se ve en grupos por ejemplo como ya hay grupos que han ganado en precios MTV hay varios hay toda una hay toda una onda de profesionalizar así entre comillas la chamba de los grupos desde los más jóvenes yo acabo de ser padrino de un concurso de un programa del Raúl Romero que se llama Vacilar acá en Lima que la auspicio Motorola por ejemplo Motorola es una empresa de celulares que quién iba a pensar que podía auspiciar un concurso de rock hizo un concurso de rock una convocatoria de más de 300 grupos quedaron como 20 y luego quedaron 7 finalistas de los cuales esos 7 finalistas tenían 7 padrinos y cada padrino era de un grupo o un grupo medianamente conocido o conocido acá en Lima entonces Lazarita fue padrino de unos chicos muy talentosos que se llaman los felinos cósmicos entonces nosotros cuando hemos ido a la presentación de nuestros aijados con los otros padrinos con los otros grupos conocidos hemos dado con la sorpresa de que todos esos grupos por ejemplo todos los chicos se preocupaban todos por la imagen por ejemplo entonces uno puede decir eso no tiene nada que ver de repente con la calidad pero contrariamente a eso tú ves que no solo se han preocupado o se preocupan por mejorar solo la cuestión visual sino que en cuestión de instrumentación por ejemplo van mucho más equipados como te digo están entrando bastantes muy buenos instrumentos y cómodos también además de hecho pues el internet y toda esta cuestión de la globalización ha hecho que puedas bajarte videos tan rápido y chequear a tantos grupos y tanta música buena que se hace afuera también y puedes comparar puedes comparar hay una onda muy grande de grupos rock tipo con esta onda emo también bastante pero aún así eso demuestra que hay bastantes pilas por los jóvenes por hacer rock por hacer un rock auténtico no puedo decir todavía que hay pues un rock peruano todavía consolidado con esto no quiero decir que la zarita agarró peruano porque mete o habla cosas de Perú no necesariamente un rock peruano tiene que ser con elementos andinos o algo así pero estamos en la búsqueda y yo creo que la zarita va por ese camino yo creo que esa zarita como que es el rock de este nuevo Perú que como decía hace algunos años está surgiendo con esta cultura nueva que estoy diciendo que ha entrado con esta cuestión de regularización de la comida de la ropa etcétera me parece que estamos en buen camino y los chicos de ellos se están poniendo la pila y eso no es casualidad o sea yo creo que estamos de acá en unos años a un movimiento grande de rock peruano consolidado en lo caso ya va a salir el tercer disco también de la zarita se va a llamar La Marcha Simona es un disco concebido íntegramente en el Cusco en tantos viajes lo hemos estado grabando es el disco que ha demorado más bueno tenemos como un año grabándolo pero justamente es una cuestión que queremos hacer y nos ha costado es autogestionado esperemos que el otro mes en julio ya esté saliendo Mamacha Simona es un apu un cerro del Cusco protector y digamos que este disco está dedicado a ella nos encomendamos en los conciertos también la zarita tiene otra formación han cambiado algunos integrantes y esperemos que no se pierda la esencia estamos en eso que no se pierda no se pierda el Cusco de la Cusco que no se pierda